Hola, muchas veces historias que parecen muy atractivas en el enunciado terminan dejando sin sabores. Y algo de eso nos ocurrió esta semana con una historia que parecía muy humana y terminó dejando el sin sabor de estar en medio de una batalla de intereses y cumpliendo un oficio en ella. La historia era la de una actriz, Lady Noriega, que había tenido un problema con una cirugía plástica justo en medio de este debate por un proyecto de ley que no avanza en el Congreso y las denuncias que ya habían salido a escala nacional sobre la idoneidad profesional de algunos de ellos. La entrevista, sin embargo, más que de su caso personal, se convirtió en una andanada contra la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, que es muy activa en esa lucha por garantizar la idoneidad de los cirujanos plásticos. Con un detalle adicional, es que Lady Noriega está casada con uno de esos cirujanos graduados de manera expedita en Brasil que atacan a esta sociedad. No voy a decir que la entrevista no tuviera un valor periodístico y en el texto se especificaba quién era el esposo de Lady Noriega, pero quedó el sin sabor por la campaña que se alcanzaba a percibir detrás de sus palabras. Tanto más en cuanto en este periódico, desde hace como un año hemos venido publicando casos documentados de malas prácticas de algunos de esos cirujanos a los que esta señora defiende. A veces las historias más atractivas vienen con veneno por dentro y si uno no lo percibe a tiempo termina con esos sin sabores. Como el que nos quedó también con un análisis de un viejo zorro del periodismo ciclístico Rafael Mendoza, quien ya desde su retiro desde hace unos años nos viene enviando unos análisis de las principales carreras en las que participan los colombianos en el mundo. El sábado pasado, sin embargo, su análisis encendió el nacionalismo y nos puso a pelear o nos enfrentó con los seguidores del gran Rigoberto Urán, pues a Rafael le dio en su análisis de la penúltima etapa del Giro de Italia, donde Nibali destronó a nuestro Esteban Chávez, por decir que una de las razones por las que se había derrumbado Chávez era porque Rigoberto Urán había decidido irse con Valverde en lugar de quedarse a ayudarlo. Y no paró ahí, sino que esto le sirvió para darle sentencia de muerte a Rigo en el ciclismo, más o menos, diciendo que había demostrado que era un segundón y que nunca iba a ganar una gran carrera. No voy a debatir si había o no razón en el análisis de Rafael, él es el experto en ciclismo y no yo, pero sí creo que hubo fallas graves en ese texto. Unas de Rafael mismo, que me parece que no pensó bien las palabras que estaba utilizando y se dejó llevar por la pasión al escribir, podría haber dicho lo mismo y hacer su análisis o interpretación de experto sobre lo que sucedió, pero sin la rabia que denotaban sus palabras. Cuando un periodista, por muy experto que sea, deja colar sus pasiones, pierde estatura y, en mi opinión, eso le pasó a Rafael con esta nota. Y la falla nuestra, que algunos de ustedes resaltaron, fue no haber entendido que más que un análisis ese texto era, en realidad, una pura opinión y debió ser presentada como tal. Claro, los análisis siempre tienen una alta concentración de opinión, pero precisamente por la manera en que escogió Rafael para presentar las cosas, pues esto era una columna de opinión y no salió como tal. Frente a la queja de muchos de ustedes de por qué El Espectador publicaba una pieza así, pues eso sí lo defiendo. Primero, porque Rafael Mendoza no es un aparecido en el tema, cubrió cientos de carreras ciclísticas en su vida periodística, entre ellas varios tours de Francia, Vuelta a España, Dauphiné, Liberé y muchos más. Y el hecho de que hoy esté pensionado ya no le quita esa voz de autoridad. Y segundo, porque si ha venido escribiendo y haciendo estos análisis desde hace años, pues cuando llega uno que a uno no le gusta, absurdo sería no publicar esa simplemente porque a uno no le gusta y censurar sus opiniones. Un periódico, el periodismo en general no es una sinfonía en la que nada pueda disonar o molestar. Y bueno, para terminar unas perlitas que nos deja el lío técnico que hemos tenido y que nos sigue jugando malas pasadas, como lo habrán comprobado esta semana también, en que algunas columnas no salieron, la página estuvo caída varias horas, varios días de la semana. En este enredo de servidores, que espero ya esté ajustado, llegamos a cosas como un Harry Potter convertido en el hacker Sepúlveda o el Palacio de Justicia convertido en el bronx. Perdón María Paulina, pero ya que estoy en tu silla, voy a asumir el tono de la puya para decirles a nuestros ingenieros, exigimos reparación de nuestros servidores ya. Nos vemos, chao.